... ... ... ... Bueno, vamos a conversar de este tema aquí con la doctora Dora Núñez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Muy buenos días. Muy buenos días. Y de verdad lo primero que queríamos saber es qué se está haciendo en el Congreso por remediar este problema, por erradicar este tipo de situaciones. Nosotros, al enterarnos por la televisión de casos del pasado, según decía el Ministro de Defensa, donde vemos torturas a los reclutas que les daban, por ejemplo, de comercial, que les ponían electricidad o que los ponían al sol, lo invitamos a la Comisión de Derechos Humanos y el Ministro decía que se trataba de películas de Rambo, que eso era en el pasado, que eso no se da en este momento. Como quiera que últimamente por otro programa de televisión en Cuarto Poder se señaló igualmente otros actos de tortura en la base naval de Vítor, lo hemos vuelto a invitar. Él insiste que son cosas del pasado y que no se producen en este momento. Por supuesto a nosotros no nos ha satisfecho plenamente esa aseveración, porque siempre existen denuncias por parte de los ex soldaditos de que sí hay torturas. El día de ayer, y los felicito a ustedes, hemos presenciado ahora sí versiones de las mismas personas que han sido víctimas de torturas, lo que naturalmente no podemos ya permitir. En ese sentido, yo como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, hemos cursado una comunicación al señor Ministro de Defensa a efecto de que nos informe cuál es la investigación que se ha realizado respecto al caso de Valdimir y de Michelle, que los hemos escuchado antes de mi entrevista, que nos informen qué cosa ha hecho el órgano de control interno del Ministerio de Defensa, que nos indiquen qué medidas han tomado frente a estos actos de tortura, tratos crueles e inhumanos, que nos digan, por ejemplo, por qué se le ha elevado de rango a uno de los agresores de estos jóvenes, cuáles son los requisitos que han observado, por qué no son más exigentes, si en este momento está procesado, cómo es posible que se le haya mejorado y se le haya ascendido a técnico de tercera. Por otro lado, que nos indique cuál es el apoyo médico que se le está dando a estos jóvenes. Sabemos y nos hemos enterado que han sido abandonados y eso no puede ser. Vemos el caso de Valdimir, que está perdiendo la vista, del caso de Michelle, que tiene un desprendimiento de retina. Son situaciones gravísimas que yo creo que no puede permitirse que continúen. Después también, cómo se permite que este señor Juan Yaquita, que es uno de los agresores, se le invite al juzgado para que brinda su instructiva o cualquier otra prueba que concede pertinente el juez y no asiste. Así mismo sabemos que ha habido amenazas a estos jóvenes por el hecho de haber tenido la valentía de denunciar. Y ojalá que no solamente lo hagan ellos, que lo hagan otros reclutas en actual servicio o reclutas que han salido. Porque nosotros hemos recibido ya muchos casos, como una cosa de 14, tenemos denuncias que ha habido muertos en Iquitos, por ejemplo, que dicen que se trata de enfermedades en meningitis, dicen ellos. Sin embargo, con una investigación que hemos hecho a través de una subcomisión se ha determinado a través del médico legista que tiene golpes en el pecho. Este señor, uno de los reclutas en Iquitos... O sea, ¿y las autoridades habían mentido? En cierta medida. Efectivamente. Pero no en cierta medida, totalmente. De plano, porque ya con una... Porque si le dicen que hay meningitis y ustedes descubren con la investigación que ha habido golpes en el pecho, eso es mentira. Así es. Evidentemente nosotros hemos probado, y ese informe lo vamos a dar en el Parlamento en marzo, porque lamentablemente ahora no funciona el Parlamento, por lo menos el Pleno, en donde vamos a demostrar con un certificado médico que efectivamente este señor en Iquitos, uno del ejército, ha tenido golpes en el pecho. Muerto a golpes. Al parecer. Y así en muchos otros casos, el caso del que le introdujo un foco, que hemos también visto ahorita, ¿no es cierto? El ministro decía que se trataba de un homosexual. Pero estamos... Evidentemente se nota que es un joven... Además el hecho de que sea un homosexual... No significa tampoco que tengan que introducir un foco hasta el extremo que lo hayan tenido que operar, hemos visto nosotros, para poderle sacar este foco. ¿Cuándo está invitado o citado el ministro? Nosotros lo hemos entrevistado hace dos días. Justo al día siguiente aparecen estas denuncias de parte de los jóvenes. O sea, lo van a volver a citar. Nosotros lo vamos a volver a citar. Ya le hemos pasado una comunicación para ver qué es lo que está haciendo, lo que acabo de señalar, ¿no? Qué ayuda le están dando a esos jóvenes, qué actitudes han asumido contra los agresores, contra los derechos humanos. ¿Usted tendría la impresión de que el ministro en realidad no está tomando en serio las imputaciones y que más bien quiere pasar esto por agua caliente? Lo que al parecer no existe un control interno que funcione debidamente en el Ministerio de Defensa. No existen las directivas necesarias que pongan coto a esta situación. No hay una supervisión por parte del Ministerio de Defensa o las personas que él designen en los diferentes cuarteles para ver cómo es que se trata a los reclutas. No existe un reglamento muy minucioso para ver, por ejemplo, qué personas pueden ingresar al servicio militar voluntario, porque inclusive nos ha manifestado la congresista Julia Valenzuela, que le hemos encargado que haga una investigación, que envió en Iquitos a un joven de 16 años, ¿no? También estamos viendo, por ejemplo, otros casos en Lambayeque, que a un recluta lo envían, o soldado lo envían a servir de mozo a un policía. Para el cumpleaños de un militar, de un jerarca de alto nivel, regresa y es atropellado por un vehículo a la vuelta y también lo ha dejado a su suerte. Sin embargo, el señor ministro ha señalado que todos estos casos están en el Poder Judicial en espera de que se le sancione debidamente. Esperemos que así sea y nosotros seguiremos con un control político, que es una función nuestra, de estar viendo también si en el Poder Judicial se está cumpliendo el debido proceso, se le está procesando en el término que establece la ley y que se sancione debidamente estos casos. Muchas gracias, felicitaciones por el trabajo y nosotros también estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Conor. Muchas gracias, buenos días. Son las 8.00 de la mañana.